vamos a ver ahora cómo funciona el galvanómetro de darson vall ese instrumento que utilizamos para construir voltímetros y amperímetros y también utilizamos como instrumento de cero en el puente de whiston en el potenciómetro en aquel momento les prometimos que íbamos a a mostrarles cuál era el principio de funcionamiento bueno vamos a cumplir esa promesa el galvanómetro de darson vall utiliza una bobina ese dispositivo cuyo diseño describimos en los bloques anteriores en el galvanómetro de darson vall la bobina gira dentro de una configuración de campo magnético que en vez de ser plana como la que utilizamos para describir el funcionamiento de la bobina en el caso del galvanómetro de darson vall es una configuración radial provista por un arreglo de un imán permanente que tiene una cavidad cilíndrica entre sus polos y dentro de esa cavidad cilíndrica tiene un núcleo cilíndrico también de radio menor y de hierro o sea el material del imán permanente acá le estoy dando profundidad tratando de que sea más claro el dibujo este es un cilindro que está adentro este sería el imán permanente ahora termino de dibujar este cilindro no gira todavía no dibujé la bobina que es lo que gira el cilindro fijo y está sostenido en posición por unos topes de material no magnético no hace falta que gire el cilindro interior está ahí nada más que para garantizar la forma radial del campo que como vamos a ver necesitaremos o será conveniente para que la lectura del galvanómetro sea realmente lineal estos son los topes entonces que dibujé en azul falta la bobina podemos terminar de dibujar ahora el imán permanente falta la bobina falta la bobina y la aguja que en este diseño original era la que proveía la lectura la bobina gira en un cuadro que tiene un radio intermedio entre el del cilindro interior y el radio y el radio de la cavidad que el imán permanente que genera el campo de inducción magnética ve pro e pro e en este vuelvo en esta diferencia entre los radios del cilindro interior y del imán permanente está el campo magnético que el cilindro interior ayuda a que sea radial la bobina tiene un eje de giro que coincide con el eje del cilindro interior las líneas de campo magnético complican la mirada geométrica del problema ahora vamos a reproducir la parte magnética entendido el diseño mecánico acá al lado sin perspectiva para que sea más clara la formulación de las ecuaciones acá vamos a formular bien esta bobina gira entonces alrededor de un eje que coincide con el del cilindro y sobre la bobina está la aguja deflectora el ángulo alfa será el que pretenderemos que sea proporcional a la corriente la bobina puede ser alimentada digamos desde fuera para no complicarme con el dibujo me imagino que los cables salen desde atrás de la bobina a los bornes de manera que conectando intercalando el galvanómetro en el circuito hacemos circular una corriente y a través de las N espiras de la bobina el campo magnético es radial de izquierda donde ubique el polo norte del imán permanente a derecha si ahora volvemos sobre este dibujo y nos imaginamos solo el cuadro aquí gira solo el cuadro el cilindro es fijo no sería bueno que gire el cilindro porque eso le daría mucha inercia haría falta una corriente demasiado intensa para lograr moverlo entonces dibujamos acá solo el cuadro en espiras imaginemos que acá dibujo el campo B sostenido por el imán permanente si la bobina gira un cierto ángulo se ubicará digamos así este será alfa y el campo seguirá siendo perpendicular a el lado de la bobina que es perpendicular al plano del pizarrón el lado de la bobina que es perpendicular al plano del pizarrón y que tiene digamos un largo a en la dirección perpendicular al plano del pizarrón y esto esta dimensión de la bobina será B digamos esta dimensión es re si imaginamos la corriente entrante de este lado y saliente de este otro la corriente entra por aquí estas son cruces la corriente entra por aquí y sale por aquí si recordamos la fórmula tenemos que ir desde la corriente que es entrante hacia el campo magnético que va de izquierda a derecha y es radial o sea de izquierda a derecha pero apuntando hacia el centro del cilindro giramos con I hacia B avanzamos hacia abajo es decir la fuerza tendrá en esta dirección y harán que la bobina gire la fuerza en este caso será I por la dimensión A que es la integración de diferencial L para el constante y para un ángulo entre L y B también constante que además en este caso es 90 grados por lo tanto el modo de la fuerza resulta ser I por A por B y el momento será I por A por B minúscula esta dimensión es la que da el brazo de palanca que definió el momento y este será el momento que ejerce la corriente por efecto de la fuerza magnética creada por el campo de inducción magnética sostenido por el imán permanente sobre el cuadro ahora bien para que la aguja se estacione en un cierto ángulo alfa que sea función de esta corriente I tenemos que oponernos a este momento con un momento que sea proporcional al ángulo alfa ese momento lo puede proveer un resorte de torsión fijo al cuadro puede estar fijo en un extremo al cuadro donde está bobinada la bobina y en el otro extremo al cilindro que está fijo lo podemos dibujar acá al resorte y este resorte provocará un momento que podemos asumir proporcional al ángulo alfa igualando perdón acá me olvidé que esto no es una sola espira son n espiras es una bobina esto es parte del diseño y el momento y el momento del resorte si es k por alfa si igualamos queda k vamos a igualar en blanco k por alfa igual a n por i por a por b y por b o sea alfa igual a n a por b por b por n sobre k por i este factor es el factor de escala que resulta ser función de parámetros de diseño del galvanómetro esto depende de las características del resorte esta es la superficie de la espira este producto a por b superficie de la espira de cada espira y por lo tanto su sección transversal de la bobina lo vamos a encontrar una y otra vez y vamos a ver que el producto de la superficie por el módulo del campo de inducción magnética es un caso particular de una magnitud que va a ser muy importante que es el flujo del vector campo de inducción magnética pero tenemos tiempo para pensarlo de esa manera de esta manera resulta ser el ángulo de deflexión del galvanómetro por posicional a la corriente que se establece en en la bobina nosotros caracterizamos caracterizábamos al galvanómetro por una resistencia RG si la bobina está hecha de un conductor cilíndrico largo un alambre largo RG será Rho por L sobre S la sección del conductor y la resistividad del alambre es una característica eléctrica del alambre la resistividad la sección es una característica geométrica y L en este caso podemos asumir lo que será N por A y por B de manera que podremos escribir que la resistencia del galvanómetro será Rho por N por A por B sobre S N por A por B es la longitud del arrollamiento ahora esto es aproximado habrá que agregar la longitud desde la bobina hasta los bornes pero esos son detalles de segundo orden con esto hemos completado la descripción del galvanómetro de Darson Ball de Darson Ball de Darson Ball de Darson Ball de Darson Ball